Muy buenas tardes, muy buenos días para los espectadores que nos siguen desde América. Comenzamos, damos comienzo a este décimo foro internacional de televisión TV Morphosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático que estamos celebrando desde la Universidad de Valencia en esta ocasión, en compañía de las octavas jornadas con T de contenidos para la televisión digital. Este programa está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y por el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser transmitido a través de la teledifusión iberoamericana, a través del Canal Zoom de Colombia, la televisión educativa en México y en las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de buena parte de las universidades españolas, europeas y latinoamericanas. En este debate, titulado Contenidos y formatos audiovisuales en la multidifusión digital, centraremos nuestra atención en los cambios que ha supuesto esta revolución tecnológica en lo que vemos, tanto en los medios convencionales como en los medios online. Tengo el placer de presentaros a nuestro panel de hoy. Tenemos a Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, México, a Eduardo Prádanos, de consultor de medios y fundador de innovación audiovisual, francés escribano de minoría absoluta, Matilde Delgado, de la Universitat Autónoma de Barcelona, y Carlos Llineros, de la Universidad Nacional a Distancia de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Quisiera recordar a nuestros espectadores que, si a lo largo del debate les surge cualquier cuestión, solo lo tienen que plantear utilizando el hashtag TVMorphosis a través de Twitter. Ayer fuimos trending topic en Guadalajara. Esperemos que hoy continuemos teniendo este éxito. Y nada, antes de comenzar el debate, os invito a que veáis los videocurrícula de nuestros invitados de hoy. Guillermo Orozco es investigador nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Co-Coordinador Internacional de Ovitel, Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. También es coordinador académico del Foro Internacional TVMorphosis. Su campo de investigación incluye el análisis de la recepción y audiencias, ficción televisiva y educomunicación. Eduardo Pradanos ha trabajado en Globo Media, Territorio Creativo y Avas Media. Y actualmente ha creado su propia empresa, una agencia especializada en Branded Content y Transmedia Storytelling. Creador de varios de los proyectos transmedia más exitosos de la televisión en España, además dirige un posgrado en Transmedia Storytelling y Branded Content en Inesdi. Francesc Escribano dirige actualmente la productora Minoría Absoluta. Es el Coordinador Nacional de Input en España. Ha trabajado como profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha dirigido diversos cursos de posgrado en la institución de educación continua de la Universidad Pompeu Fabra. Matilde Delgado, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro del Gris, forma parte del Observatorio de la Programación Televisiva Europea Euromonitor. Sus líneas de investigación prioritarias y principales publicaciones se centran en la televisión y sus contenidos. Carlos Lineros es catedrático vinculado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde coordina el área de mediaciones comunicacionales. Con experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos especiales en educación virtual, mediante uso intensivo de TIC, así como en televisión, radio, ambientes virtuales de aprendizaje, metaverso y realidad aumentada. Muy bien, entonces empecemos el debate. Les pido, por favor, que nos hagan una pequeña introducción, dándonos su punto de vista sobre el tema que nos ocupa, contenidos y formatos audiovisuales en la multidifusión digital. Por favor, señor Guillermo Orozco, que es tan amable. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Yo, con mucho gusto, yo quisiera compartir desde el área de mi especialidad, que es la relación de las audiencias con los productos audiovisuales y con los medios de comunicación, algo que me parece que ha cambiado y que no tiene que ver necesariamente ni con lo técnico, ni con muchas de las posibilidades que la tecnología nos permite actualmente, sino con la relación que yo llamaría el vínculo específico de las audiencias con los contenidos y formatos audiovisuales. Y para esto voy a estarme refiriendo sobre todo a los contenidos audiovisuales de ficción. Lo que está cambiando y que es muy importante para entender la relación y posible y posterior interacción de las audiencias con estos contenidos no es los efectos o los usos y gratificaciones esperadas que las audiencias tienen de todos estos contenidos, como lo hemos investigado ya bastante anteriormente, sino que para mí está cambiando el punto de credibilidad. ¿Cómo se está construyendo la nueva credibilidad en la ficción actual, transmedia y digital? Y esto es muy importante porque nos ha hecho a los investigadores de la recepción, de los estudios de audiencia, modificar el énfasis entre lo que por muchos años estuvimos haciendo, que era el énfasis en los significados. ¿Qué significado tiene? ¿Qué tanto ese significado va con lo que yo pienso? Y entonces lo acepto, lo rechazo, lo critico, etc. Yo creo que los significados han pasado a otro lugar. No es que hayan desaparecido, pero en el vínculo que se tiene hoy con los audiovisuales, me parece que en el fondo, sobre todo con la ficción, está el tema de la credibilidad. La ficción, por definición, es algo que no es real, pero que puede ser real. Y entonces, la ficción tradicional había construido su credibilidad a partir de la verosimilitud. Se trataba, sobre todo en las telenovelas latinoamericanas, de anclar la verosimilitud de la historia, del cuento de la telenovela en el sentido común, en lo que todos creemos y esperamos. Y por eso, bueno, pues sigue ahí anclada la telenovela latinoamericana en construir su verosimilitud en todo aquello que es sentido común, en todo aquello que difícilmente cambia, que se ha quedado ahí. Pero los nuevos productos de ficción han roto con construir la credibilidad ya no a partir de la verosimilitud. Es decir, la pregunta por la verosimilitud era aquello que puede ser real, aunque en la historia no lo sea. Aquello que pudo ser real. La nueva pregunta que se está planteando en la producción de las historias de ficción es lo que pudo haber sido o lo que debió de ser. Y a partir de la probabilidad se construye entonces el vínculo con la audiencia. Simplemente ejemplifico en esta primera intervención con una película, con la película Gravity, de un director mexicano que, bueno, fue famosa y que espero que la mayoría de ustedes la hayan visto. Pero en la película Gravity no podemos decir que la verosimilitud está basada en lo que pudo ser. No tenemos ninguna certeza de que lo que nos cuenta el director de la odisea esta individual personalizada en el espacio puede ser. Pero podemos pensar que pudo haber sido. O sea que hacemos un pequeño cambio que puede ser muy sutil, pero que es muy importante en la lógica de la verosimilitud de la ficción y de su lograr el enganche con el público. Estamos pasando de algo que tiene una cierta certeza, aunque la ficción no está basada en la certeza, pero apela a la certeza y al sentido común, a una propuesta que apela a la probabilidad de lo que puede ser. Y esto es un poco principio de ciencia ficción. Yo diría que es ficción más allá de la ciencia, pero creo que estamos en un momento clave de una nueva construcción del vínculo con la audiencia en el escenario digital a partir justamente de la ficción. Y sobre esto voy a volver en mis siguientes intervenciones. Muchas gracias. Don Eduardo Pradanos, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Y he de decir con toda sinceridad que hasta he cogido un ave a las dos desde Madrid, no sabía de qué iba a hablar. Y no sabía de qué iba a hablar porque realmente me da mucho miedo estos entornos tan cambiantes, en los cuales cada día hay una nueva noticia, en los cuales cada día cualquier nuevo medio o cualquier red social implementa una nueva funcionalidad que lo cambia todo. Y entonces he metido la mano en mi cartera y he visto mis tarjetas. Y mis tarjetas son así, ¿no? Es una cinta de caseta. Una cinta de caseta que todos conocemos, ¿no? Bueno, todos conocemos o no, porque hace como un mes la hermana de mi chica vino a casa, vio mi tarjeta y me dijo que por qué tenía una radio como tarjeta. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo puede una chica de 15 años, a la cual la doblo en edad, que tampoco es tantísimo, no saber qué es una cinta de caseta? Entonces he querido plantear un poco al menos esta primera intervención como algo que haya sucedido ayer. Ayer se ha emitido, aquí tengo apuntado, anclados 4.200.000 espectadores y Pekín Express 2.029.000 espectadores. Y además ha habido una entrevista a una persona en la cual dijo como titular llegué a estar un año en casa encerrado. Un chico que el precio de la fama le ha podido tanto, ¿no? Bueno, este chico es el Rubius, es un youtuber que tiene 20 años, que ha ido a Argentina hace poco y que le han tratado como un Beatle, que tiene 12 millones de seguidores en YouTube, es decir, tres, cuatro y hasta seis veces más que el prime time de ayer. Y he hecho dos pruebas. La primera ha sido ver cuando tuiteaba algo y el nivel de engagement de los fans. A los 57 segundos tenía 2.000 retuits y 5.000 favoritos. A los tres minutos tenía 3.000 retuits y 8.000 favoritos. Y a los 10 minutos tenía 7.000 retuits y 13.000 favoritos. Algo que no va a conseguir ningún programa de la televisión en España, ni ninguna marca en orgánico, nunca. Y la segunda prueba que he hecho es refrescar cada 5 o 10 segundos su propio perfil. Y cada 10 segundos ganaba 5 seguidores. Es decir, gana un seguidor cada 2 segundos. Le he leído que las marcas incluso le han ofrecido hacer una línea de juguetes eróticos con su cara. Y también he repasado el vídeo de Carlos Bollero en el cual él habla que dónde está la gracia, que son memeces y que él prefiere seguir siendo un carca. Para acabar mi primera intervención cuatro breves observaciones para comprender un poco el entorno actual. De 2010 a 2014 el contacto con la tele entre personas de 13 a 24 años ha bajado un 15%. Ahora solo es el 60%. En 2020 habrá un 20% de hogares Internet only que solo verán la tele a través de Internet. De todas las personas que ven la tele y lo comentan en redes sociales solo ayer el 26% de ellas comentó algo que estaba viendo en la tele. Y el comportamiento de los espectadores el 18% solo hace un uso puntual de Internet el 41% atiende tanto a la tele como a Internet y el otro 41% se fija principalmente lo que tiene en Internet. Entonces yo me pregunto ¿cuál es realmente la second screen en este caso? Porque probablemente lo de la second screen y lo que no importa tanto es la tele. Muchas gracias. Entonces Escribano. Hola. Bueno, yo a mí me va a tocar defender la tele. Yo creo que la televisión o sea en el fondo es el gran género del siglo XXI y lo que pasa es que evidentemente es la audiovisual es el género popular del audiovisual y de alguna manera se multiplica en otras pantallas y yo creo que ya es casi diría que es el pasado hablar de primera o segunda pantalla es estamos en un entorno multipantalla y los contenidos viajan y se multiplican a través de los diferentes soportes y de las diferentes pantallas. Yo hablando un poco yo estoy bastante de acuerdo en un poco en lo que ha comentado Prádanos lo único que es curioso es que tendríamos que ver los vídeos del Rubius y pasar alguno aquí y ver que el primer vídeo que hizo que tenía con mucho éxito era un videojuego en el que introdujo unos elementos que eran las flechipollas y bueno ese es el nivel de los vídeos y del personaje no pasa nada o sea que es una cosa siempre te va a poner un dato adicional en cuanto al otro para un poco atestiguar esos elementos de cambio como bien apuntabas yo creo que está pasando yo creo que el primer cambio evidente es que hay una cosa que ya pasaba antes que es que los que hacíamos televisión o los que hacíamos contenidos o los producíamos contenidos realmente éramos tanto más listos que los que los consumían eso siempre ha pasado no es nuevo pero lo que yo creo que sí que pasa ahora es que los que producimos contenidos somos tanto o sea o los que consumen contenidos son tanto o saben tanto o más que nosotros de televisión yo creo que antes teníamos una superioridad y que podíamos hacer una podíamos tratar muchas veces al espectador un poco por encima del hombro mirarlo por encima del hombro y ahora yo creo que es el espectador el que nos mira por encima del hombro gracias al nuevo entorno digital y gracias a unas nuevas posibilidades de comunicación que se han abierto otra cosa que yo la más para mí la fundamental y yo como productor de contenidos y como dirigiendo una productora de contenidos que hacemos contenidos para televisión hacemos contenidos para youtube hacemos contenidos para teatro hacemos contenidos para cualquier cosa que se nos ponga adelante ahí pensamos un contenido lo que sí que hemos percibido en esta nueva era es que yo a mí que me costó y aquí tengo en la sala hay algún profesor que tuve yo que me enseñó lo de que Marcia Malluja con aquello del medios el mensaje he estado muchos años aprendiendo aquello y haciéndome esa idea y ahora claro realmente es como está absolutamente superado porque antes tener un canal era sinónimo de tener poder tú tenías un canal y un canal quiero decir una televisión un diario una radio y era sinónimo de tener poder sinónimo de poder tener capacidad de generar mensajes y de generar contenidos que lleguen a la gente ahora como ha comentado Práganos evidentemente un tipo con una cámara muy sencilla con un teléfono y un acceso a Youtube puede llegar a millones de personas entonces claro eso nos plantea a los que nos dedicamos a los contenidos una duda importante es decir para o sea primero ¿quién paga eso? es decir ¿quién paga todo eso? es decir ¿quién va a pagar los contenidos en ese nuevo entorno? y en segunda posibilidad es decir ¿podemos pasar de los canales tradicionales? ¿podemos ir a Youtube? ¿podemos generar nosotros? o sea los canales tradicionales eran como autopistas en las que todo el mundo funcionaba y viajaba ¿no? entonces ahora como se ha abierto como multitud de pequeños canales y de pequeñas carreteras por las que podemos circular ¿podemos pasar de eso? ¿podemos generar contenidos? ¿podemos hacer que realmente el contenido sea el rey y de alguna manera enterrar definitivamente la sentencia de McLuhan y ya el medio ya no es el mensaje sino que el contenido es el rey del nuevo entorno digital? ese es un poco el tema en el que estamos Muchas gracias Matilde Delgado Hola buenas tardes bueno yo también me voy a centrar en los contenidos de la televisión clásica por decirlo de alguna forma la televisión linea que sigue siendo el modelo mayoritario aunque podríamos discutir lo del second screen y a mí lo que me gustaría empezar diciendo sobre todo a los estudiantes de comunicación que nos estén que nos estén viendo es que desde el punto de vista académico ahora es un momento realmente apasionante para el estudio de la televisión porque realmente los cambios se producen en una velocidad vertiginosa es decir hay una cosa que es la vida de los géneros por decirlo de alguna forma es decir los géneros se originan o nacen que bueno nunca nacen de cero pero se originan evolucionan se reproducen y muchas veces por el abuso de ese género pues se acaban se acaban muriendo tenemos ejemplos en la historia de los audiovisual clásicos como por ejemplo el caso del western que tuvo esa vida pues bien en este entorno de multidifusión digital lo que ocurre es que esa vida de los géneros se produce en una velocidad vertiginosa y a eso contribuyen otras causas por una parte como decíamos el hecho este de que existan la posibilidad de que esos contenidos se vuelvan a reproducir en múltiples plataformas desde múltiples dispositivos como ya estuvimos hablando en los programas de ayer pero también en que nos encontramos en un escenario televisivo que es de una altísima competencia competencia en términos de que hay mucha competencia ¿qué ocurre? pues que los programadores se encuentran con el hecho de que están en un entorno muy competitivo encima en un entorno de crisis económica y entonces les interesan productos que tengan una penetración muy rápida y que además tengan unos costos de producción digamos razonables y esto lo que ha dado como resultado es que aquellos productos que han ido funcionando es los que a los que todos se han ido apuntando y por tanto tenemos un montón de canales de televisión probablemente más que nunca en la historia del audiovisual que están prácticamente dando los mismos contenidos en este contexto yo creo que si hay un fenómeno programático genérico que viene desde mediados de los años 90 es precisamente digamos la evolución la eclosión de lo que se llama infotainment o que nosotros llamamos infoshow y se ha producido en dos en dos terrenos por una parte en su talla es decir ha aumentado el infoshow de una manera muy significativa en todas las parrillas de los grandes mercados televisivos y además se ha producido una gran diversidad genérica dentro de este de este macro género ¿qué pasa? el concepto de hibridación que la hibridación dentro de lo que sería la producción de contenidos vendría a ser lo que la convergencia en la tecnología es decir es un motor de innovación pues bien esa hibridación digamos que está más presente en la televisión de hoy que nunca ¿qué ocurre entonces? que los programadores se encuentran con que tienen que apostar a los mismos contenidos y que además esos contenidos sufren un desgaste muy rápido por lo que comentábamos antes de esa multidifusión etcétera y eso obliga a los programadores a ir introduciendo innovaciones constantes en esos en esos programas de infoshow esas innovaciones pueden ser menores a veces son como pequeñas vueltas de tuerca que pueden afectar tanto a lo que serían elementos de formato como por ejemplo a los temas los protagonistas etcétera etcétera en realidad podríamos decir que estamos en en el en el triunfo que la gran tendencia televisiva por decirlo de alguna forma sería el triunfo de lo que se ha dado a llamar real tv pero lo que subyace realmente es el triunfo de lo real o al menos de aquello que parezca real y además eso es un fenómeno y es una tendencia que es completamente transmediática porque ha afectado al cine ha afectado a la publicidad y además transgenérica porque por ejemplo como decía el señor Orozco anteriormente el caso de la ficción es muy paradigmático algunos formatos de la ficción televisiva como por ejemplo la sitcom precisamente han encontrado esa renovación y esa vivificación en el hecho de que han introducido elementos que vienen de formatos de infoentretenimiento y que le hacen parecer real que le dan esa apariencia de real y por último precisamente no quería dejar de referirme a la ficción televisiva que reacciona que había sido la gran reina de las programaciones televisivas generalistas y que ante esa agresividad del infoshow que además se cuela estratégicamente en el prime time reacciona invirtiendo talento invirtiendo dinero invirtiendo calidad y eso ha dado pues probablemente algunas de las mejores etapas de la ficción televisiva de la historia de la televisión muchas gracias gracias Carlos Lineros por favor gracias yo quería digamos aportar unos puntos de reflexión que tienen que ver básicamente de la evolución que hemos tenido nosotros en el trayecto de expansión tecnológico frente al consumo de contenidos hoy en día digamos que la tecnología y los avances tecnológicos han permitido ajustar desde el punto de vista de la producción desde el punto de vista de la distribución desde el punto de vista del consumo otros referentes así mismo consumos de diferentes estilos consumos desde el punto de vista informativo consumo desde el punto de vista del entretenimiento o formativo yo estoy digamos vinculado a una universidad que en este momento es la universidad más grande de Colombia en donde utilizamos tecnologías intensivas y nos hemos visto envueltos en enfrentar el problema de que todo ahora es pantallas tú vas desde la casa si yo te hago una pregunta ¿a cuántas pantallas te enfrentas cada día que sales desde la casa? desde la casa estás enfrentado a unas pantallas de televisión de computador de tablet de smart tv de dispositivos que te colocas ya manillas caminas tenis con chips que te marcan en pantallas entonces esto ha llegado a un punto en que también ha transformado la estructura narrativa que está ajustada a las diferentes pantallas hoy no podemos estructurar contenidos para si lo vamos a hacer para un smart tv colocarlo en un celular entonces también digamos que esa evolución tecnológica ha permitido desarrollar ese estilo hay otro punto interesante que es que está asociado al consumo de contenidos en tiempos muertos yo preguntaría aquí a los panelistas o inclusive a nuestros televidentes quien no ha entrado hoy en día con un celular al baño por decir algo todos de pronto hemos entrado al baño y seguramente ya hay investigaciones ahí el 30% del consumo del contenido está en el baño si en serio entonces hoy en día tenemos que pensar en esos otros esquemas en esos otros nuevos escenarios cuando el hijo tuyo sale esta mañana hablábamos sale de la casa coge el autobús para ir a su colegio ese momento de duración desde la casa a la escuela es puro consumo de contenido de tal forma que también los ratings están asociados están correlacionados a identificar nuevas expresiones nuevos escenarios desde ese punto de vista me llamaba mucho la atención algunas cifras que desde el punto de vista de América Latina están impactando y están correlacionadas con lo que tú decías hoy en día el crecimiento de los usuarios de internet están por encima del 50% se está también evidenciando que el consumo de plataformas de android también supera el 70% en América Latina se está evidenciando también que la penetración de dispositivos móviles Smart TV también supera el 38% y aún más digamos que el internet con estas tendencias posiblemente llegue a ser totalmente móvil entonces por ejemplo en nuestro país ya yo creo que estamos duplicando la cantidad de celulares frente a la población que tenemos entonces donde hay dispositivo ahí tiene que haber contenido ahí tiene que haber contenido formativo informativo publicitario como el que tú estabas mencionando hace un momento entonces esto hace que desde un punto de vista macroeconómico la tecnología y el consumo está muy asociado muy correlacionado con el modelo digamos económico de cualquier país quienes consumen tecnología y consumen contenido en un país las familias consumen tecnología y contenido las empresas consumen tecnología y contenido el estado consume tecnología y contenido el sector externo también consume tecnología y contenido entonces esto hace que cada uno de estos agregados económicos estén pensando cada mes más en decir lo mismo en menos hoy en día la cantidad de información la cantidad de dispositivos y de plataformas tecnológicas te hacen que distribuyas contenidos en menor tiempo pasamos del consumidor a una palabra que ya está posicionando que es el consumidor en las familias ya el consumidor produce contenido los incorpora a la red y de tal manera que podemos ya hoy hablar que más o menos todo lo que nosotros podemos encontrar en las redes de internet está producido por el 30% de la población global que tiene acceso de aquí a mañana digamos el 50% y el 60% o el 70% que esté dentro de la red y produzca contenidos va a ser va a generar digamos una diversificación y una explosión mayor de contenidos de tal forma que si hoy miramos consultas a través de pantalla de métricas por ejemplo de Google cuando tú hablabas de desarrollos o estrategias orgánicas para el desarrollo de investigación de mercado a través de pantallas tienes a Google Trend tienes a Google Analytics tienes una diversidad de determinar cómo es el comportamiento el consumo de contenidos y de qué se habla en las redes derivado de cómo usted identifica qué se habla en las redes usted puede estar generando contenidos entonces es una es una propuesta y una una visión que tiene uno desde ese punto de vista inclusive la tecnología puede llegar a diluir los estratos socioeconómicos cuando una persona ingresa a consultar contenidos a través de la tecnología no importa si el color que tenga si es moreno si es hindú si tiene dinero si no tiene dinero pero la tecnología neutraliza los estratos y el consumo de contenidos se hace un poco más eficiente eso digamos que son elementos que pueden estar asociados a esta parte de contenidos y lo mismo digamos potenciar las relaciones las interrelaciones la interactividad de los contenidos es garantizar digamos también el movimiento global que se está generando en los últimos tiempos muchas gracias empezamos con el debate tienen ustedes es el turno de palabra libre pueden ustedes ir contestando conforme conforme lo deseen quisiera recordar de todos modos a nuestros espectadores que si quieren consultar cualquier cosa lo pueden hacer a través de twitter utilizando el hashtag tv morfosis bien hemos estado hablando de ese consumidor activo prosumidor que sube sus propias producciones a internet pero que también está opinando continuamente y el señor Llineros ya planteaba la cuestión que tenemos una línea directa con nuestro espectador sabemos su opinión sobre lo que está viendo es un análisis de audiencia digamos cualitativo en este caso para los creadores de contenidos me gustaría saber eso no puede convertirse en una dictadura donde queda la creatividad del creador de contenidos del guionista del desarrollador de proyectos yo lo primero que quería destacar es agradecer al señor Llineros que me dio una idea para hacer la televisión laxante porque claro evidentemente es algo que yo creo que va a ser un gran servicio público que es algo que no sé como no pensamos utilizarlo para una pero hay una cosa que es verdad que lo que dice él que es que realmente cada vez tenemos que ser más conscientes aparte de un poco lo que opina el telespectador como tú decías también cómo consume la manera de consumir determina los contenidos es decir en el baño vamos a ver cosas de a no ser que realmente haya problemas serios y realmente necesite algo más que un servicio público para ayudarle o sea son contenidos cortos pero es verdad que sí que por ejemplo la gracia del rubio es que son contenidos de 3, 4, 5 minutos más de eso no puede entonces es es cambiar la manera la manera de producir entonces estamos produciendo sketches de humor o pequeñas ficciones o pequeños contenidos que puedan viajar y que se puedan explicar en 2 o 3 minutos yo creo que es que realmente es determinante o que es muy importante la manera como que tengamos que seamos conscientes también de cómo consumimos las cosas y que esa manera de consumir determina los contenidos que consumimos si yo quería comentar y aprovecho este último comentario creo que la tendencia actual desde la producción es y sobre todo en ficción que es lo que yo más conozco es hacer por ejemplo las web novelas son de pocos capítulos y los capítulos son de 4 minutos y eso se hace por ejemplo en Televisa México en una web novela 4 minutos por capítulo y son 13 capítulos o sea que la tendencia es a tratar de minimizar al máximo el contenido eso por una parte pero por otra si me gustaría como reaccionar a lo que dijo la colega Linderos antes con respecto a que la tecnología va a un poco a neutralizar las clases sociales y las procedencias culturales yo creo que de alguna manera la tecnología ayuda hasta cierto punto pero justamente lo que estamos viendo y con estudios hechos aquí y en todos lados es que hay lo que yo llamaría la condición comunicacional hoy la condición comunicacional hoy es que tenemos toda la tecnología pero no estamos aprovechando toda la tecnología ni como productores ni como audiencia y como audiencia menos porque ahí hay diferencias de cómo insertarse con la tecnología la mayoría me recuerdo un estudio de telefónica que se hizo acá hace unos 3 o 4 años que se publicó en Ariel hablaba a nivel de Iberoamérica de cómo apenas un mínimo porcentaje quizá de 11% entre la edad de 8 y 17 años eran capaces de producir un contenido entendiendo por eso producir un pequeño video un pequeño mensaje y enviarlo los demás o hacían click o reaccionaban o sea que realmente bueno si estamos entendiendo que la tecnología permite que todos hagamos click en algún momento en América Latina todavía no hay unas grandes brechas digitales pero yo creo que lo que importa es realmente ser productor de mensajes no solamente receptor reaccionante o receptor activo lo cual es valioso o sea es un paso más a la televisión masiva tradicional donde estábamos de espectadores acá si reaccionamos pero que sentido y que valor tiene esa reacción sentir que estamos dando un click que estamos haciendo un voto por algo que significa esto si realmente esto nos lleva a sentirnos realmente en intercomunicación como interlocutores o meramente seguidores de una propuesta a la cual casi sin pensar porque no hay tiempo estamos contribuyendo haciendo un click en determinada dirección creo que hay un problema de fondo que valdría la pena ver el papel de la tecnología en todo esto pero también el papel de la cultura y el papel del estrato social de todos porque son diferentes maneras de engancharnos con la tecnología misma a mí me da un poco de miedo el hecho de que pensemos como bien traslada que por hacer un click por darle al like o por cualquier tipo de acción social simple tenemos una comunidad enganchada detrás y que de verdad son fans también me da mucho miedo cuando hablamos de contenido generado por usuarios user generated content y todos los tecnicismos que queramos porque en realidad es muy difícil que el usuario cree contenido muy difícil de hecho probablemente preguntamos a todo el mundo cuántos habéis creado contenido asociado a alguna producción de tele en vuestra vida y estoy seguro que muchísimos decimos que nunca otra cosa es que tuiteemos si es verdad que ese porcentaje pequeñito de prosumidores que no me gusta nada la palabra pero bueno vamos a quedarnos con ella ha sido como en todo es el amiguete que cuando estás en el patio aburrido llegaba agitaba a todos y al final acababas haciendo algo y a esos a los que hay que premiar decía Carlos yo coincido con Francesc que en este contenido que hemos llamado snack content que ahora a lo mejor debe ser vc content o retrete content no lo sé ahí hay un nicho que hay que explorar bueno explorar explorar igual no es la palabra pero hostia no sabes lo que has abierto ahí Carlos y el otro día la pelea la grandísima pelea que todos que sabemos tanto de boxeo y que lo seguimos años y años y que nos apuntamos quien era el de color y quien era el blanco quien era Mayweather y quien era Pacquiao Dick Costolo el CEO de Twitter dijo and the winner is Periscope porque es verdad que los que habían acabado ganando eran ellos había millones de conexiones de personas a través de Periscope para ver un contenido que en principio era bajo cable y que lo habían visto absolutamente gratis ¿cómo se regula todo eso? ¿eso cuenta como user generated content o como simplemente un acto altruista del que está detrás para que lo vean otros? bueno también se podría hablar sobre eso yo totalmente de acuerdo Eduardo yo creo que lo de la tecnología yo creo que la tecnología está avanzando suficientemente como para que no sea un no sea una dificultad añadida para poder explicar historias y compartir historias que es lo que nosotros hacemos hacíamos antes de que se inventara la televisión y las pantallas y lo que hacemos ahora gracias a la televisión y las pantallas que multiplican y nos pueden hacer llegar a más gente yo creo que de la misma manera como que todos tenemos capacidad de actuar pero no todos somos actores yo creo que todos tenemos capacidad de explicar historias y de hacer que llegara la gente pero no todos tenemos ese punto que hace que cuando íbamos cuando éramos pequeños había un niño que era el que explicaba chistes y todo el mundo se reía y nosotros lo intentábamos reproducir y no sabíamos cómo pues eso también pasa y tenemos aquí gente que es capaz sea en un canal y lo que yo creo lo que es nuevo ahora es que no necesitas un canal de televisión no necesitas acceder no necesitas dominar extraordinariamente la tecnología para llegar a tener éxito comunicativo llegar a la gente si tienes realmente talento realmente piensas bien lo aplicas bien puedes llegar a la gente tener éxito y tener más éxito un canal tradicional como es el caso el caso de Rubio ahora eso no quiere decir que el futuro sea que todos nos pongamos a hacer contenidos porque todos no somos ese chico gracioso de la clase ese chico gracioso de la clase era él y esos son los que van a triunfar y eso es lo que lo que pasa es que ese chico gracioso de la clase antes necesitaba tener un soporte mediático tener una tecnología a su servicio y ahora lo tiene más fácil y eso es lo bueno pero al fin y al cabo muchas veces acaban trabajando para los medios tradicionales y eso es lo que pasa yo creo que es lo mismo que pasaba antes con el vídeo mató a la estrella de la radio el vídeo multiplicó a la estrella de la radio pasa lo mismo ahora internet multiplica la televisión la gente mira al menos aquí en España los análisis de audiencia demuestran que la gente mira más horas de televisión mira más minutos de televisión y lo que hacemos es un poco como decía Carlos que llevamos una pantalla hasta en el tenis y vemos pantalla estamos continuamente conectados y continuamente consumiendo contenidos de todas formas con referencia a esto perdón y sin despreciar el Toilet Consum que ya le he puesto el nombre buena académica TV Laxante no es ay es que es un poco es un poco académico es algo que va a quedar va a ser algo que va a aportar esto es una aportación No, sin despreciarlo lo cierto es que y por tanto que es interesante que existan esos digamos productos de corta duración cosa que los productores y aquí los productores de contenidos lo saben es imposible hacer en la televisión española porque es todo lo contrario cada vez tienen que ser contenidos más largos sí que hay experiencias en otros países europeos de esas micro cápsulas incluso para primera pantalla que incluso además en una televisión por ejemplo que no tenga publicidad en el caso de una televisión pública que no tenga publicidad pues además es muy interesante porque esos microespacios tienen una función como de elemento de continuidad etcétera y además luego pueden ser reproducidas en otras plataformas pero lo cierto es que de momento la tendencia no es esa y también hay que tener en cuenta una cosa es cierto existe ese Toilet Consum pero todavía ahora está claro que el consumo digamos el mayor tráfico de consumo audiovisual lo que sería el prime time de internet coincide exactamente con el prime time televisivo y estamos hablando básicamente de los mismos contenidos televisivos de su misma duración etcétera televisión interactiva la interactividad que yo pueda obtener con la pantalla de televisión me está generando digamos también desarrollar otro tipo de estrategias de contenidos adaptada al usuario consumidor o cliente hoy en día cuando el mundial pasado de fútbol tú podrías ingresar al televisor y identificar quién fue el jugador que más corrió identificar quién fue el jugador que lleva la mayor cantidad de goles identificar una cantidad de métricas que están en tiempo real y esa interactividad hace también digamos potencializar este tipo de medios entonces yo creo que es una evolución yo creo que son tres C's o cuatro C's las importantes creatividad contenidos convergencia digital y comunicación son cuatro C's que están digamos como haciendo fuerza para que esto termine digamos de funcionar ahora con respecto del concepto tecnológico por ejemplo en nuestro país un país que ha tenido digamos dificultades que todo el mundo conoce llevar educación en Colombia pues ha también sido un reto a nosotros como universidad digamos el uso intensivo de tecnologías tenemos una universidad que ya llega a 80 mil estudiantes una universidad que es la más grande de Colombia y que ha permitido hemos permitido digamos a través de la tecnología poder llevar ese conocimiento independientemente la forma de pensar decir o actuar del individuo ¿sí? del esquema político si es si es al margen de la ley si es un preso ¿sí? y otra parte que también hemos promovido es las tecnologías de asistencia hoy en día digamos personas sordas ciegas digamos esa parte incluyente que tiene que estar en los medios también es bastante sustantiva en el crecimiento y el desarrollo de las naciones pasemos a hablar de contenidos para este nuevo contexto hemos visto tenemos multipantalla tenemos la tabla conceptesta que hemos hemos acuñado aquí mismo tenemos lo tenemos que hacer todo ahora ya tras media o todavía queda margen para hacer televisión tradicional bueno yo creo que son dos preguntas muy importantes yo diría que todavía queda margen para televisión tradicional mientras haya audiencias clásicas que están esperando una por ejemplo en el caso mexicano una telenovela tipo clásica de Televisa las la mayor audiencia es la de mujeres de clase media baja entre los 35 y los 60 años que obviamente entre ese sector de la audiencia la mayoría no tiene acceso a redes sociales entonces ellas esperan que siga viendo su telenovela en prime time e incluso en el horario vespertino pero yo creo que aquí es importante pensar que están naciendo los que van a ser las audiencias del futuro y hay audiencias muy pequeñas que van a ser los adultos y jóvenes del futuro y que ellos son distintos a las audiencias clásicas tradicionales y que tenemos que pensar sobre todo para ellos y en este momento viendo lo que está pasando en América Latina las televisoras comerciales están haciendo intentos de ver cómo atraer a estas nuevas audiencias a la pantalla grande no solamente aunque se vea en dispositivos pequeños pero si a las producciones de las televisoras nacionales en cada país y están haciendo intentos de distinta manera por ejemplo uno ha sido el aumentar el poner abrir un sitio para la audiencia de mujeres que ve la telenovela clásica donde se les ofrece entrevistas con los personajes de la telenovela con los actores reales donde se les pone algún tipo de juego muy sencillo y que empiezan entonces a engancharse de otra manera un poquito más interactiva o hacer unas telenovelas específicas para jóvenes que buscan enganchar a la ficción en teleseries como la que mencioné de cuatro minutos para no perder a esa audiencia para este tipo de producto que es la ficción pero yo creo que lo principal lo que está en juego ante todo esto de producción y recepción es que independientemente de la intención del producto lo que está logrando el éxito de enganchar nuevas audiencias es que el producto no se ha cerrado y el cómo se asume a la audiencia dentro del mismo producto en las producciones del tiempo de la televisión masiva nos asumían a las audiencias como espectadores entonces no nos interpelaban para otra cosa yo creo que la manera de interpelar a la audiencia es lo clave en el nuevo tipo de producto en este mundo digital independientemente de que se vea y se reaccione o para que se reaccione a través de cualquier dispositivo para mi transmedia probablemente sea una de esas palabras malditas actualmente porque por un lado tenemos las personas que lo utilizan para absolutamente todo y han acabado desvirtualizando el término y por otro lado tenemos a a las personas que que quieren intentar hacerlo y se encuentran un montón de dificultades entendiendo que esa parte del relato que salta a una diferente ventana acaba construirlo y hacerlo más grande porque si no acabamos haciendo pues refritos o troceos o multiplataforma o lo que sea aquí en el mercado en España es complicado ¿por qué? primero porque las productoras lo están pasando muy mal es verdad que realmente los últimos años han sido muy duros para la producción en España incluso grandes productoras han tenido grandes problemas y además tienen que producir lo mismo con la misma calidad y el mismo entregable por menos dinero con lo cual lo que acaban consiguiendo es que si yo ya me cuesta sacar esto adelante ¿cómo encima quieres que haga una ampliación una expansión narrativa? ¿cómo encima quieres que haga un site? ¿cómo encima quieres que haga algo en mobile? las televisiones lo tienen más fácil porque son las que compran y son las que piensan que las productoras pueden dar más pero yo aquí creo que sí que debería ser algo mucho más conjunto vemos por ejemplo el caso de rtv.es hace poco con gente que son de verdad unos cracks con el caso del Ministerio del Tiempo y lo que han hecho para mí es un acto de fe de televisión española la productora ha concebido esa narración como monomedia lo que pasa es que luego hay un grupo de locos dentro que quieren hacer eso lo más grande posible y la productora no les pone pegas no es que la productora haya creado cosas para otras ventanas es que la productora no le pone pegas que ya es algo que ya es algo pero que no debe ser así todo no debe ser así porque esa unión sería impresionante incluso en un caso como Breaking Bad que Vince Gilliam probó mucho primero con cosas que quedaron ahí como el site de su propio hijo cuando le quiere hacer una donación safewaterwhite.com hasta el site bettercallsoul.com que acaba haciendo que cuando el spin-off de la propia Breaking Bad sale dentro de las posiciones más destacadas de Google indexada está la segunda bettercallsoul.com porque era el site de contenidos del propio abogado como sería su propia web es decir les ha venido fenomenal ahí entonces yo creo que estamos en un momento en el cual se hacen cosas más por actos de fe que por un retorno real que es muy difícil medir ese retorno y que por otro lado los que lo intentan son gente que normalmente su producción no está asociada a un rendimiento porque se ve como que no hay un rendimiento detrás el concepto transmedia es una realidad es decir es que es algo el único problema es que producir contenidos transmedia es caro y como bien comentaba Eduardo las productoras cada vez nos han ido cortando más los recursos para hacer programas y entonces claro difícilmente vamos a hacer programas con menos dinero y encima hacer contenidos transmedia asociados pero es verdad que es la única manera de llegar a la gente en estos momentos imaginemos como consumimos nosotros que hacemos esta noche cuando lleguemos a casa y veamos la televisión seguramente estaremos con un iPad jugando al Candy Crush viendo la tele y con el móvil mirando Twitter eso no es nada normal nos lo explicamos a nosotros mismos hace 5 años y decimos vaya locura y eso ahora es una cosa que es normal y lo hacen a lo mejor los 3, 4, 5 miembros de la familia a la vez entonces claro realmente lo que sí que consiguen lo que sí que buscamos los medios más tradicionales la televisión es conseguir el efecto yo creo que lo que sí que es importante en ese nuevo entorno es el directo el concepto de directo el concepto del evento de cuando hay un partido de fútbol cuando hay una ficción que se emite y que es el primer canal porque eso genera una reacción la gente va a estar en Twitter comentándolo la gente va a estar y entonces ese fenómeno de plaza pública de capacidad de convocar genera que la plaza no es solamente la pantalla de televisión sino que la plaza es las diferentes pantallas y los diferentes entornos a través de los cuales nosotros estamos comentando estamos valorando la interactividad ya muchas veces se produce en Twitter aunque podamos hacer podamos con el Smart TV tener capacidad de interactuar con el emisor preferimos hacerlo a través de un entorno que es más independiente que es Twitter que nos da como más libertad y que podemos relacionarnos pero si fijaos que la relación de un de una ahora es impensable una un programa de televisión que se emita en directo que tenga un poco de gancho y de efecto público que no tenga asociado un impacto en Twitter y que no tenga después también genera una serie de contenidos asociados a través de Internet porque es lógico si una cosa no se engancha queremos más y queremos seguir haciendo y la posibilidad que tenemos ahora es que lo podemos hacer nosotros Yo creo que ellos han definido muy bien lo que significa el transmedia Muchas gracias De nada Y entonces me voy a fijar en la otra pregunta que has hecho que es sobre si todavía los contenidos de la televisión como la conocemos ahora tienen futuro yo creo que sin duda y lo que es más curioso es que no solamente los contenidos que circulan luego multiplataforma sino incluso también algunas lógicas de emisión Por ejemplo ayer salió varias veces el caso de Netflix Netflix que es un repositorio primero luego decide producir como ya hicieron las cadenas de cable en Estados Unidos ahora no solo produce sino que quiere emitir como una cadena de televisión supongo que todos recordaréis el escándalo que fue noticia en todas las portadas porque un becario había puesto todos los capítulos de House of Cards a la vez en Netflix y eso fue un escándalo y el becario por supuesto lo despidieron no sé si fue un becario y claro yo me quedé pensando pero vamos a ver no se trataba de esto no se trataba de que estuviera todo ahí y que yo accedo cuando y en cambio ya vemos que la propia Netflix está adquiriendo algunas de las rutinas de emisión que son clásicas de los medios broadcast tradicionales ¿por qué? porque hay cosas muy poderosas como por ejemplo la serie y eso que decías tú de las primeras veces que se emite la serie y lo que eso genera y si no miremos lo que está haciendo el cine que es series por tanto sí en ese sentido creo que los contenidos clásicos de la televisión incluso algunas lógicas de emisión parece que sí que tienen futuro yo tengo mis dudas sobre si Netflix hasta este momento yo pensaba que Netflix su estrategia fue lanzar House of Cards la primera temporada yo creo que fue la segunda temporada la primera siempre las lanza todas seguidas no en la segunda temporada fue noticia lo podéis recuperar si queréis el hecho de que lo habían puesto todo al mismo tiempo bueno el caso es que dentro de todo ese grandísimo Big Data que tiene grandísimo Big Data o sea incluso más grande que tiene Netflix que tiene absolutamente todo trackeado desde cuáles son los puntos más importantes para los clientes cuándo paran cuándo lo vuelven a ver el 4% de los usuarios vieron la temporada completa de House of Cards en un día y el 20% hicieron Bing Watching que es al menos tres o más capítulos el primer día hablaba Francesc antes de que estamos con 800 cosas a la vez y un día escribí un artículo hace no mucho un fatídico artículo porque es verdad que me sucedió a mí me iba a echar la siesta un viernes con mi chica a las 4 de la tarde y le dije por favor puedes apagar el móvil y me dijo ¿cuál de todos? miré y había 5 y había 5 y somos dos en casa entonces ahí me di cuenta de que habíamos perdido absolutamente el norte que el ser humano está absolutamente loco y justo además coincidió con un viaje muy místico mío a Cuba en el cual me di cuenta que la gente se mira la cara se toca y son felices sin pantallas algo que yo creo que algún día nosotros tuvimos pero que no recuerdo una vez que la gente no necesitaba palitos para hacerse el selfie porque le pedía a otro que se le hiciera la foto ahora no pero eso se ve que antes eso era de antes antes la gente se pedía es verdad ahora tienes que comprarte un palito porque no eres capaz de decirle a alguien que te haga una foto y si no es el zapato zapato selfie no lo habéis visto se pone aquí y las chicas hacen así así no se les ve ni el brazo eso también ha salido bueno nada por resumir simplemente que sí que es verdad que esa sobresaturación informativa a día de hoy es fatal y y es muy complicado producir cosas de tres minutos cuando quieres un entregable de una calidad que y aparte que el propio sistema no te deja aquí en España televisión española hace un mes el mes pasado adelanta el prime time para acabar antes de las 12 lo ponen siempre antes de cada programa este programa acaba antes de las 12 se da un batacazo tremendo y al mes siguiente reculan y vuelven a atrasar el prime time para empezar a las 10 y media y por lo menos ese rato o sea el propio mercado te expulsa quizás se esté produciendo una paradoja porque estábamos hablando de las web novelas vamos haciendo contenidos muy cortitos para ese consumo en un momentín pero por otro lado tenemos gente que se sienta y se ve la temporada de House of Cards de un tirón y es el mismo público ¿cómo planteáis vosotros eso? yo siempre pienso desde el punto de vista de los guionistas o los creadores de contenidos dices no porque yo creo que somos consumimos somos omnívoros televisivamente o sea que nos lo comemos todo y evidentemente somos capaces de engullirnos una serie porque es como las series son como películas de 12 horas entonces es una película imagínate es el gran invento una película que te dure 12 horas es el mayor regalo que te pueden hacer pero luego hay cosas que bueno que para compartir no vas a enviarle a un amigo por WhatsApp 12 horas de película pero en cambio un meme o un gag o una cosa pues viaja y eso viaja y entonces sí que es verdad que hay un estudio de contenidos que nosotros compartimos que difícilmente a lo mejor nosotros los vamos a ver en televisión pero que son los contenidos que nosotros nosotros por ejemplo nos dedicamos al humor entre otras muchas otras cosas y por ejemplo uno de los contenidos que más éxito tiene los que hacemos nosotros hacemos un programa de gags y de sketches uno dedicado a la política que es Polonia y otro dedicado a el deporte que es Cracovia pues bueno Cracovia es un formato que se hace para televisión pero que los gags la gente los ha ido compartiendo y por ejemplo en América en América pues la verdad es que se ha llegado a ser bastante popular en algunos lugares tan popular que ahora para la Copa América con Fox Sport vamos a producir por primera vez Cracovia para América gracias un poco a ese éxito que han tenido o sea que es es algo que nace en la televisión que se comparte por internet y que luego llega otra vez a la televisión por otro lado o sea que es en el fondo yo creo que es el medio funciona así la clave es que nada mata nada sino que yo creo que lo bueno es que todo nos multiplica ¿y cómo medimos las audiencias? porque evidentemente la manera de medir las audiencias que tenemos hoy en día es como lo pagamos esto ¿cómo se paga? claro porque en el fondo dependiendo de la audiencia tú cobrarás o tendrás bueno tendrás los anunciantes pagará más o menos la cuestión es que ¿cómo medimos estas audiencias que no te ven en directo sino que por ejemplo mientras estás haciendo la cena estás viendo el capítulo de ayer o estás tuiteando o estás ¿cómo podemos hacer? ¿podría haber alguna manera? eso es lo mismo que pasaba antes no sé bueno esa es una gran pregunta que se lo plantean sobre todo las agencias que profesionalmente obtienen y venden el rating antes era muy fácil con el audímetro simplemente ver quién llegaba y estaba frente a la pantalla y eso daba un cierto tipo de medición que tampoco era la más importante pero era la que importaba a los anunciantes cuántos ven qué programa a qué hora y entonces ahí voy a hacer la publicidad que con cierta seguridad pero hoy eso ha explotado se ha estallado el vínculo con la pantalla porque no solamente la pantalla grande sino son todos los dispositivos y claro en este momento están buscándose tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito mercantil la manera de seguir a los que están tuiteando la manera de ver los sitios que se abren en Facebook o seguir lo que están diciendo a partir de pasar un programa en la investigación que yo hago sobre la la ficción en América Latina tenemos una sección en la cual tratamos de hacer un análisis de recepción transmedia pero tenemos que seleccionar de muchas posibilidades otras una sola o seguimos en Facebook dos horas después o inmediatamente o a un grupo para saber un poco las reacciones o seguimos en Twitter es muy complicado porque se requiere muchísima inversión y toda una metodología que está apenas desarrollándose pero que pues es un poco si asumimos lo que lo que alguna vez una periodista famosa dijo el comunicarse es el entretenimiento actual de la gente entonces en todo momento estamos entretenidos ¿cómo seguir esa esa entretención permanentemente para tener un sentido de qué está pasando? yo lo veo casi imposible o sea con acercamientos eso me parece más viable pero ciertamente es un gran desafío para entendernos en nuestra nueva situación de audiencias múltiples y de tener a la comunicación como entretenimiento cotidiano y eso multiplicado yo no voy a entrar en el tema de audiencia digamos habitual porque yo creo que es un tema que ya hemos hablado mucho y tenemos los 4.500 audímetros creo que tenemos si me gustaría entrar en el tema de la medición de la audiencia social que parece que iba a ser un poco también algo que iba a revolucionar todo y a cambiar hemos hecho un 86,3 de seis social con 120.000 comentarios y bla 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 Twitter recientemente ya con sus insights que te puedes ver públicamente y todos los movimientos que ha ido haciendo ha ido reforzando esa conexión con la televisión pero sí que y bueno y luego con Cantar con la compra de Twitele para acabar haciendo ese Twitter Nissen Twitter TV Rating creo que lo llaman en Estados Unidos y aquí en la conexión con Twitele realmente no se está usando eso para nada más que para la medallita de la persona que lleva redes sociales en Mediaset o en A3 Media los dos por cierto amiguites míos y muy buena gente pero que no está sirviendo ni siquiera para planificar igual que sí sirve para planificar medios pues que mujeres y hombres y viceversa lo vean mujeres el 80% y bla 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 y eso vale el spot el coste GRP es ese pero en cuanto a medición de audiencia social de momento no se ha dado ese paso para que de verdad se integren en los planes de medios y que las marcas digan vale es que a lo mejor aquí me va a ver me lo invento un 10% pero es que de mi nicho hay un millón y medio de personas que además están súper enganchadas y además están tuiteando y además esos sí son algunos son prosumers y bueno ese yo creo que es el siguiente paso yo creo que es la clave es decir la clave es quién no sé una vez un escritor catalán que se llama José Planos años 20 llegó a Nueva York y vio aquella gran ciudad toda iluminada y la primera vez su reacción fue bueno esto quién lo paga yo creo que un poco la reacción que tenemos muchas veces cuando vemos todo lo que hay en Twitter todo lo que es en Internet un poco la sensación es que esto quién lo paga porque esto la explicación es que funciona de otra manera es que funciona de otra manera no funciona de la misma manera y evidentemente aquí pues el tema del Big Data que tú antes comentabas etcétera pero luego también hay otro elemento que a mí también me cuesta explicar por ejemplo como sabiendo y teniendo datos de que realmente hay determinados contenidos que tienen tanta o más audiencia que en la televisión convencional cómo es que eso no genera a lo mejor ni un 10% ni un 10% de la inversión que se hace en la televisión convencional yo he llegado ya a la convención de que es que claro que hay cosas que el entorno pesa y que es que no es lo mismo a lo mejor pues ver a un gran tenor en el teatro del liceo que verlo aquí en la plaza de Valencia y internet tiene ese punto que es como un entorno en el cual no estás como si no valiera la pena pagar por ello y eso es algo que tendríamos que cambiar de ahí pasamos al branded content bueno de ahí pasamos a intentos de generar de asociarte con marcas claro las marcas también pasa una cosa es que hasta ahora era como muy una cosa muy estanca es decir un contenido el poder lo tenía la cadena yo troceo ese contenido cuando tengo al público enganchado pongo anuncios y yo cobro a los anunciantes claro entonces yo pienso que ahora esto se está atomizando lo que pasa es que aún no ha cambiado todo el mundo dice que va a cambiar que hablamos de branded content pero aún no ha cambiado suficientemente ¿por qué? porque eso continúa siendo válido porque realmente el dinero continúa yendo a ese gran escenario a ese gran teatro que es la televisión convencional que es donde sigue donde sigue estirando el dinero el otro cuesta pero realmente si alguien quiere vender perfumes pues a lo mejor tenemos que convencerle de que hay una manera a lo mejor más convencional de llegar a la gente que a lo mejor no es metiendo un anuncio entre medio de un programa sino que es generando un contenido que pueda llegar a la gente siendo ellos parte del contenido y ese contenido llegar a la gente sin duda sin duda o sea estoy absolutamente contigo Juanes el branded content es la solución a muchas cosas sin duda lo digo así pero por otro lado el branded content se lo cargan las propias teles pero claro no les interesa porque es que es cargarse su negocio no les interesa es cargarse su negocio es perder poder normalmente intentar emitir algo en el cual toda una marca produce una temporada que te lo van a poner en Neox te lo van a poner en Nova te lo van a poner en donde sea si no da la media de la cadena te lo pueden cambiar por lo menos no te lo quitan pero si te lo pueden cambiar y te lo ponen en vez de a la una de la mañana a las cinco y además tienes que comprar todo el paquete de avances o sea tienes que pagarlo a coste GRP igual con lo cual la marca ahí pues es un director de marketing loco loco en el buen sentido que lo que quiere hacer es oye pues vamos a intentarlo a ver qué tal sale pero al final son productos minoritarios en tele en digital no ojo en digital el branded content es una auténtica realidad incluso en radio con Vodafone You que es maravilloso pero en digital no en digital cuando no hay ya esa 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 barrera que saltar es todo muy sencillo ¿qué pasa? que lo que decía también él que ¿quién paga la fiesta en digital? porque si yo estoy viendo un vídeo del Rubius que no es precisamente uno de los canales que más vea pero imagínate y me aparece un pre-roll además con un TrueView que me como 20 segundos porque claro cuando son 20 segundos cuando son 5, 4, 3, 2, 1 bueno estás rápido ahí abajo a la derecha para quitarlo pero cuando son 20 segundos son los peores 20 segundos del día probablemente te vas a otra ventana miras a otro lado te vas a la televisión pero nadie en la historia se ha visto un TrueView entero y hablas de eso y nos hemos hablado de Vine que son 6 segundos de contenido estamos haciendo una cosa que son la tendencia es llegar a 6 segundos pero hay Vineers hay un chico que se llama Zach King Zach King que es un genio es un genio entonces ¿qué pasa? que bueno que la solución es el digital pero claro los presupuestos se van a la tele no con Javier con Francesco como tanto guerrilla pero se van a la tele bueno hasta que no encontremos que las multinacionales farmacéuticas viendo el futuro de la televisión ¿cómo se llamaba? Toilet TV y a partir de ahí encontramos un futuro oye pues Carlos quería quería indicar una cosa apartado un poco de la parte de publicidad de televisión pero sí de la construcción de contenidos a nivel educativo nosotros en la universidad sí hemos tratado de generar producciones que tienen tres componentes o que en esencia puedan tener tres componentes uno que esté asociado como al entretenimiento otro a la información y otro a la formación de tal forma que uno digamos ya puede emplear digamos casi un concepto de modularización del contenido en donde si yo saco de una estructura de 20 minutos saco un componente que me sirve para indexarlo a un curso académico lo puedo hacer si veo todo el contenido completo puedo estar entreteniendo o si dentro del contenido puedo tener elementos informativos también lo hacemos entonces digamos que dentro de la universidad se ha tratado de generar ese tipo de estrategia y la ruta mediática que puede tener digamos un estudiante nuestro pasa digamos también por plataformas incluso tenemos MOOCs hacemos realidad aumentada tenemos un escenario de mundos virtuales inmersivos o lo que se llama metaversos entonces digamos que esa construcción transmedia inclusive también crossmedia porque también hemos hecho digamos esa convergencia en la parte de contenidos que permite ya potencializar la construcción de conocimiento y el trabajo colaborativo en red de nuestros estudiantes eso a nosotros nos ha funcionado desde el punto de vista académico apartándonos un poco de la parte de la publicidad yo sé que hoy un día tú entras a YouTube y lo que no dices en tres segundos ya se perdió cuando tú entras a consultar un video en YouTube que quieres te sale digamos el promo anterior pero si te dura diez segundos ya son diez segundos son eternos si tú no lo dices en tres segundos ya pierdes hoy en día las métricas te dicen cuáles fueron los consumidores o los usuarios que te dieron la totalidad del contenido la mitad del contenido o los cinco primeros segundos del contenido entonces hoy tienes que decir lo mismo en menos pero eso quizás planteo no es una limitación cuando tienes que dar un conocimiento que tenga cierta complejidad es complicado quizás introducir al estudiante la posible estudiante usuario etcétera etcétera poder desarrollar un contenido que sea sí que tenga un poquito más de profundidad que necesites más de esos pero me refería era al concepto ya publicitario y ya desde el punto de vista consulta en YouTube ya en la parte formativa nuestro estudiante también está acostumbrado a esos ritmos de consumo evidentemente la universidad digamos que también tenemos producción radial producción de consulta de streaming bajo demanda entonces cada uno de los estudiantes hace una ruta mediática con eso también la construcción de conocimiento no se vuelve tediosa entonces son fragmentos que tú vas incorporando en los diferentes medios y la totalidad de eso te va generando digamos ya un proceso metacognitivo un proceso de formación en ciertos tiempos es básicamente lo que nosotros hacemos muy bien veamos cómo han sido de activos nuestros nuestros espectadores vamos a ver las preguntas que nos han lanzado por Twitter Joager habéis planteado la cuestión de la calidad ¿es en realidad tan poco objetiva como lo planteaba ayer Giuseppe Riqueri? os recuerdo que bueno ayer Giuseppe Riqueri decía que la calidad en el fondo es quien lo ve depende de a quien le guste que es mejor la ópera o el rock and roll es que la calidad es un concepto absolutamente subjetivo es decir evidentemente hay algo que puede definir la calidad que es que realmente sea un producto en el que la persona que lo ha hecho ves que ha tenido cuidado especial en hacerlo es decir es algo que está cuidado muchas veces más allá de eso es decir yo puedo encontrar un producto de calidad en un vine de seis minutos de seis segundos y puedo encontrar una película de gran calidad y puedo encontrar una película que sea de gran calidad que sea un tostón que yo no la aguanto y que me duerma a los tres minutos es decir que la calidad es un elemento que yo creo que es que tiene que parte sobre todo del punto de que quien lo ha hecho ha cuidado los detalles ha cuidado ha pensado en el espectador y a partir de eso si tiene esos dos elementos en cuenta yo creo que es un elemento de calidad inclusive para complementar lo tuyo también hay conceptos de calidad es un concepto de calidad desde el punto de vista del contenido digámoslo así pero también hay calidad desde el punto de vista técnico entonces ahí también tendríamos que avanzar ya viene evolución de 4K 8K etcétera y la calidad de la imagen y la transmisión es otro tema hay una cosa que pasa que nosotros estamos acostumbrados a medir la cantidad es fácil medir cantidad todo lo que hacemos medimos una película que dura tantos minutos que tiene tanta calidad técnica la cantidad se puede medir la calidad es difícil de medir como mides esta película tiene un a veces para nosotros la calidad es la opinión del espectador cuando miras muchas veces la calidad vas a MDB y ves que puntuación tiene eso es un elemento hay elementos cualitativos que yo creo que te ayudan y te orientan a valorar te ayudan a valorar los contenidos audiovisuales pero son elementos cualitativos yo creo que la calidad en mayúsculas es algo como imposible de valorar yo me acuerdo cuando Laura Chanante pasaron a la 2 y se empezó a llamar Muchachada Nui decía un día Joaquín Reyes en una entrevista decía que le habían dicho sois unos cracks que bien ahora que además os vamos a poder ver en televisión española pero por favor no perdáis ese toque cutre y él decía pero que toque cutre dice sí hombre que imitáis a todos igual pero es que yo lo hago así entonces claro la calidad es muy subjetiva hay una cosa curiosísima ahora que hace un par de días se dio hace en la lista esto de los 50 mejores restaurantes del mundo que este año ha vuelto a ser el serie de Can Roca pues yo creo que el número 4 o 5 está a Andoni Luis Udari a Duriz que tiene el restaurante Mugariz que está en Astigarraga que es un pueblo que debe tener como no sé 500 habitantes 300 a mil no llega y entonces este restaurante que en la lista de los 50 best es el quinto mejor restaurante del mundo resulta que en TripAdvisor es el 17 restaurante de Astigarraga y entonces dice claro esto es una lección de humildad de entrada para cualquier valoración cualitativa es decir una cosa puede ser para alguien y a lo mejor muy cualitativamente o sea pertinente su opinión ser el mejor del mundo y a lo mejor ser el 17 para lo que son los que valoran en el TripAdvisor yo quería comentar respecto a este tema de calidad que estoy totalmente de acuerdo en que no se puede medir pero si tenías que estar un poco de desacuerdo para hacer un poco más de polémica no lo que sí que me gustaría añadir como estamos en un panel de formatos pero de una forma que creo que sí que es interesante que desliguemos la idea de la calidad de un producto del formato es decir todos tenemos como ciertos prejuicios a determinados formatos que cuando lo decimos pues lo asociamos a determinado tipo de televisión hablamos de televisión basura etcétera yo creo que es importante que lo desliguemos que hay formatos informativos que pueden ser terriblemente malos y otros formatos por ejemplo Docus que Francia conoce muy bien o otro tipo de productos que son de muchísima calidad por tanto que creo que es interesante que en ese análisis o en ese estudio de la calidad o en esa valoración de la calidad sí que hagamos ese esfuerzo y independizarlo del formato bueno Doza Cruz dice ¿cuál es la clave de la ficción en la actualidad para que sea un contenido de importancia? bueno si es ficción a lo mejor iba dirigida a mí pero lo asumo yo creo que hay muchas claves no hay una sola clave pero algo que es importante en la ficción es que logre desafiar al propio al propio al propio televidente o a la a la audiencia y desafiarlo en términos de que es posible que él pueda usar servirse de la ficción y pueda incluso recontar el cuento de la ficción yo creo que eso es muy importante la posibilidad de apertura que un producto de ficción permita para que aquellos que lo vean en cualquier dispositivo puedan recontar y reformular y rehacer y entonces y producir a partir de ahí su propia ficción ¿alguien tiene algo más que añadir? continuamos con Sumaya Barber entonces ¿es positivo para el espectador que cada vez se diga más en menos tiempo a través de la multidifusión digital? sí yo creo que hoy en día la tendencia la tendencia es a producir contenidos más cortos desde el punto de vista de la oferta de contenidos y desde el punto de vista de la demanda de contenidos hoy se evidencia que la gran cantidad de contenidos solamente en redes sino nosotros está generando menores menores tiempos son como lo decía el señor Orozco sí ya son son videoclips muy cortos que te cuentan historias sí y que te distribuyen a través de diferentes formatos entonces yo pienso que hoy digamos las tecnologías te están permitiendo generar construir conocimiento en menor tiempo es lo que yo podría decir también economía de escala para el conocimiento hoy usted tiene que desarrollar conocimiento en menor tiempo a menor costo a través de las tecnologías y eso digamos que es un componente de lo que se está viviendo hoy en día ¿no? lo diría ese 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 punto de lo que pasa es que eso es más difícil o sea nosotros siempre tenemos como muy marcada la economía expresiva menos es más es decir como con menos palabras con menos tiempo podemos explicar más cosas es evidente pero eso es muy difícil yo recuerdo un escritor catalán que una vez le invitaron a hacer una conferencia en un pueblo entonces le dijo oye yo tengo un poco apretado entonces le dijeron no se preocupe lo va a hacer solo venga usted y hable cinco minutos ¿no? y entonces dijo no entonces cinco minutos no porque me lo tendría que preparar mucho es decir claro es decir yo puede ser que puedo ir ahí y estar una hora charlando pero hablar solo cinco minutos es tienes que pensarlo mucho tienes que trabajar mucho es decir ese menos es más lo que requiere es mucha mayor inversión no es más barato producir menos tiempo lo contrario producir con menos tiempo pero que llega más gente es más caro lo que ocurre es que yo estoy un poco en desacuerdo hombre porque no en fin llegó la polémica bueno no con lo que lo que ha comentado Frances sino con el hecho de que cada vez se diga más o sea yo eso lo pondría en duda porque no hay polémica se repite más es lo que decía antes ahora hay muchísimos en el caso de la televisión está clarísimo hay muchísimos canales de televisión pero están haciendo todos prácticamente o están apostando todos a los mismos contenidos por tanto yo ya de entrada eso lo pondría en duda no sé si se diga cada vez más bueno yo rápidamente solo un pro y un contra como espectador un pro para mí el poder tener tal abanico de posibilidades para enterarme de algo y luego poder yo profundizar como sea es fabuloso pero por contra la profundización es cada vez menor o sea incluso en las noticias las noticias ya están hechas en televisión para que no te despistes rápido y nos vamos a la otra ya no hay esa profundidad que es verdad que hace 20 años era excesivo piezas de 6 minutos Eduardo no ha existido nunca la profundidad la profundidad es algo yo no sé la calidad pero la profundidad en el televisiario no perdona o sea no nos pongamos profundos porque nos vamos a un agujero negro sí básicamente yo creo que la profundidad es una ambición imposible sí para eso está la literatura quizás no ni nada pero es que la profundidad yo creo que alguien que diga voy a ser profundo vaya tiembla vaya imbécil yo creo que alguien de un famoso literato decía lo más profundo que tiene el ser humano es su piel o sea que eso es intentar llegar a la piel es lo más importante bueno ayer Monedero decía en televisión que él era un como dijo un erudito no recuerdo cuál era con Cristo Mejide antes del rubio fíjate dos grandes personajes profundos bueno pues hemos hablado de muchas cuestiones realmente hemos hablado de el contenido el contenido es el rey cosa que me alegra me alegra mucho que digas esto francés porque estamos hablando de contenidos de contenidos toda la tarde quizás me gustaría un poco para ir acabando todas estas nuevas herramientas se nos han abierto tenemos muchas herramientas narrativas para contar historias en el caso de la ficción pero también para la televisión educativa y cultural ¿qué veis? ¿qué vosotros por ejemplo que habéis estado estáis desarrollando proyectos multimedia etcétera etcétera ¿por dónde veis que pueden ir los caminos? ¿o qué estáis haciendo si no queréis mostrarnos vuestras cartas? bueno tú que eres el más transmedia bueno no el más pesado el más pesado el más pesado con el transmedia seguro entonces a ver yo ahora mismo ando metido más en temas de publicidad y marketing y temas de branded content lo he intentado en televisión me he dado cuenta de que era complicado y apostando mucho más por el digital sí teniendo muy presente que las marcas normalmente nos molestan normalmente la gente no es fan de las marcas bueno a mí es que me encanta Solán de Cabras pues no creo que lo digas nunca francés yo sí yo sí lo digo te sorprendería yo entonces partiendo de esa base y sabiendo que hay 4 o 5 marcas que si ahora mismo pregunto ¿cuáles son las tus favoritas? pues Coca-Cola Red Bull si hay alguna chica igual dice le suele gustar también Zara o tal pero partiendo de esa base y sabiendo que no vamos a tratar con fans como si vais a tratar con fans vosotros en la tele sí intentar que esa propuesta que le llegue al consumidor sea lo más sensata y con el mayor sentido común posible es decir tiene sentido que esa marca hable así tiene sentido que esa marca esté ahí de esa manera tiene sentido que nos ofrezca ese contenido y que no nos moleste sino que yo voy a él y me aporta algo más sí vale pues si todo eso se cumple y va de verdad en el ADN de esa marca vamos a intentar hacer un proyecto así y ahora ya vamos a intentar que sea si la ocasión lo requiere que sea transmedia y que tenga colaboración de la audiencia pero pero tampoco nos obsesionemos porque oye a lo mejor está muy bien no sé un corto producido por una marca y un director famoso que son seis minutos y solo es eso y puede funcionar igual yo creo que lo que comentabas hay una cosa que parece evidente pero que es que vivimos en un mundo en el que el de la televisión el de las de las diferentes pantallas en el que la forma lo es todo perdón la forma lo es todo es decir nosotros nos dedicamos al cómo cómo explicamos de manera diferente las mismas historias porque las historias se van repitiendo y en el fondo siempre son los mismos cómo lo explicamos diferente la forma la forma la forma y muchas veces hablando tanto de la forma nos olvidamos nos olvidamos de la esencia de que tenemos que explicar historias de que hay temas que interesan a la gente y entonces eso es lo que creo que tenemos que buscar una buena ficción un buen documental o sea llega finalmente si eres capaz de encontrar un conflicto de identificar un tema que es actual un tema que a la gente le va a llegar y que la gente lo va a necesitar para su vida cotidiana porque son elementos que le ayudan a ordenarse que le ayudan a orientarse y que le ayudan a crearse un mundo a potenciar un mundo y a saber en qué creer ese es nuestro oficio el contenido sobre el formato entonces el contenido sobre el formato es que mira no lo definamos lo único no es tanto eso es decir que muchas veces nos quedamos tanto en la forma que nos olvidamos que tenemos que mirar a los ojos de la gente que tenemos que escuchar a las personas que tenemos que escuchar a la gente y que ahí es donde están las historias que las historias están en la gente que eso es algo que muchas veces en la televisión nos olvidamos de escuchar a la gente de mirar a la gente de mirar esas historias y de encontrar maneras nuevas de explicar lo que siempre hemos explicado lo que siempre nos ha interesado muy bien pues vamos se nos ha pasado ya el tiempo de manera muy rápida la verdad un titular para finalizar cada uno yo diría que hay que recuperar la radio en todo este mundo de las imágenes creo que la mejor invitación para crear nuestras imágenes es el lenguaje de audio porque no nos da las imágenes del otro sino que nos invita a que nosotros pongamos las imágenes sobre todo es el caso para la ficción un tema muy bonito la radio los podcasts que ya parecían obsoletos vuelven y vuelven de una manera fabulosa aumenta el porcentaje de estancia de un usuario en un site además la gente normalmente si se los oye hasta el final no como en los vídeos en youtube que es mucho más fácil irse el caso de Sirial en Estados Unidos que ha sido un bombazo de ese podcast yo por resumir rápido para mí decir que estamos metidos en una ola altísima y que me encanta estar subido en ella porque me lo estoy pasando muy bien yo también me subo me lo estoy pasando muy bien y para acabar con una reflexión mira un visionario en los años 60 que fue Andy Warhol imaginando el mundo de futuro dijo en el futuro todo el mundo será famoso al menos durante 15 minutos yo creo que él ya preveía ese mundo el grande poder de los medios de comunicación y como la gente accedería a esos medios de futuro entonces luego hubo otro en los años 80 otro visionario que fue Momus que era un artista escocés que dijo parafraseando esa frase que dijo en el futuro todo el mundo será famoso al menos para 15 personas en esos dos mundos donde estamos y los dos son coexistentes bueno yo recupero una de las ideas que comentaba antes de Frances que la historia del audiovisual es la historia de homicidios frustrados porque surge la radio y esto iba a acabar pues con el cine surge la televisión y por supuesto iba a acabar con la radio y cuando sale internet ya iba a acabar con todo iba a acabar con los periodistas con los maestros era terrible la escabachina que iba a hacer internet y la historia demuestra que lo que hacen los medios es reinventarse y resituarse y mantenerse y yo creo que en el caso de la televisión seguramente tiene que hacer ese proceso la industria televisiva es una industria muy conservadora pero aún así tiene que hacerlo necesariamente porque digamos que las dinámicas están cambiando y están cambiando muy rápido pero que hay algo en la televisión hay ciertas lógicas en la televisión que son muy poderosas y que todavía está claro que están funcionando yo diría desde el punto de vista de la creación de contenidos el contenido es la estrategia creativa digamos que las plataformas dispositivos son el medio y la distribución se convierte digamos ya en ese conocimiento compartido entre todos y en la distribución de la inteligencia colectiva yo diría sobre ese tema muchísimas muchísimas gracias a todos hemos hablado de la credibilidad en la ficción de ese entorno cambiante y no sabemos dónde vamos pero bueno estamos subidos en la ola estamos todos muy contentos al parecer el contenido es el rey cosa que nos llena de orgullo y satisfacción y bueno esa pasión que tenemos todo por la realidad Matilde Delgado hablaba del triunfo de lo real que en el fondo estamos todos no solamente por la telerealidad sino nosotros participando estamos metidos en esa fascinación por la realidad y por supuesto estas nuevas tecnologías las herramientas que nos abren como un servicio público para educar para educar a bueno a todo el mundo una nueva herramienta de democratización de la educación por tanto muchísimas gracias por habernos aportado todas estas ideas tan interesantes vemos que ha cambiado la audiencia por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiar también los contenidos adaptándonos a esta nueva situación tenemos aún día y medio o jornada y media por delante para seguir hablando de estos temas y os invito a dentro de unos minutos al siguiente programa que se trata de una entrevista al profesor Enrique Bustamante que hemos denominado la radiotelevisión pública en el marco de la crisis muchas gracias y os espero dentro de un momentito en el marco de la crisis y nos vemos